Música Estamos en Puno, a un lado tenemos la ciudad y al otro el enorme lago Titicaca Hoy vamos a adentrarnos un poco en sus aguas para conocer a tres familias de los suros que ofrecen servicios turísticos pero que además tienen mucho que enseñarnos sobre conservación Música Aprovechar la belleza del lago sin afectarlo es una tarea difícil pero no imposible Para descubrir cómo es que los habitantes han aprendido a cuidar la naturaleza en la que están inmersos es necesario embarcarse lago adentro Música Valentín Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué tal? ¿Estás listo para una experiencia única en el destino lago Titicaca? Listo Ah, ok Gracias Está bien, gracias, ¿qué tal? Llegamos al bote ¿Qué es el turismo rural comunitario? Bueno, el turismo rural comunitario es toda actividad que se desarrolla en el medio rural de manera planificada y sostenible donde principalmente el componente clave es la cultura rural de la convivencia el intercambio de experiencias de costumbres de tradiciones ¿no? Y luego de visitar dos islas flotantes de los Uros vamos a continuar a la isla de Taquile Qué lindo, estamos pasando por un pasaje de Totora, ¿no? Sí, estamos yendo rumbo a los Uros, ¿no? a los pueblos originarios en la cual vamos a ver cómo hacen el uso de justamente este de este evento natural que es la Totora, ¿no? ¿En cuánto tiempo llegaremos a los Uros? Bueno, estamos unos 20 minutos aproximados unos 7 kilómetros Nuestra primera parada será la isla Utama que está a sólo 20 minutos de la ciudad de Puno Allí vamos a conocer una manera creativa de cómo purificar el agua del lado Titicaca para hacerla potable Allá vamos Nelson Hola, hola, Sebastián ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto Camisaraki, Waliquiti Bien, bien ¿Qué estás haciendo? Estoy bombeando el agua para filtrar para poder preparar la comida ¿Estos son los filtros? ¿Los famosos filtros? Sí, es el filtro de agua que tenemos ¿Y de dónde estás bombeando el agua? Es la bomba de agua ¿Del lago? Del lago, del lago ¿Así? ¿Y esta agua ya es potable? Sí, potable ¿Se puede tomar? Sí, potable Sí, se puede tomar para los mates para el almuerzo ¿Cómo han desarrollado este filtro? Este filtro gracias a la Universidad de BYU de los Estados Unidos ¿Ah, sí? Y gracias a ellos nosotros nos han enseñado a toda la comunidad cómo diseñar un filtro Hola, qué gusto ¿Cómo te llamas? María María ¿Yo puedo tomar primero o tú? Yo confío, yo confío A ver, es como no tomar esta agua servida por María ¿Tú tomas esta agua María? Sí ¿O no? Sí Dudo, dudo creo Bueno Eso no lo tomo Si después pasa algo te recordaré profundamente Salud con agua del lago Titicaca De la isla de Utama ¿Tú también quieres tomar? Yo te sirvo ahora Porque normalmente Toma un bebé Está más linda De la orilla Ahí está Hola, Demer ¿Cómo estás? Bien ¿Tú eres el hermanito de María? Sí ¿Tú la llevas al colegio? Sí ¿Y el colegio está lejos o cerca? No, pasan de una isla Nueve isla No más Nada más Adiós Nelson, me contabas que tenías este lápiz y granja, ¿no? Sí, sí Sí, tenemos Aquí está Ahí está Sí ¿Y qué especies tienes adentro? Nosotros tenemos pejerrey y trucha ¿Pejerrey y trucha? Sí Qué monstruo ¿Y cómo las has hecho? Normalmente ¿Es un hueco de la isla? Sí, es un hueco de la isla Que es separado Especialmente para eso ¿Sí? Sí ¿Y allá ¿Qué profundidad tiene de fondo? Acá debe tener unos 5 metros de profundidad Hasta la mañana Sí Ahí está Ahí está ¡Salió! Ahí está Dos Dos truchas Una buena trucha frita Vamos a dejarlas porque todavía es temprano para el almuerzo Así que ya después les tocará El Titicaca está completamente rodeado de Totora Y la saben aprovechar muy bien Hacen sombrillas, islas, casas, embarcaciones, absolutamente todo Hay una sabiduría milenaria guardada aquí Y como queremos aprender más de ella Hemos venido a la isla Titicaca Lodge Donde son especialistas ¿Cómo estás Iván? Hola ¿Qué tal? Bien, bienvenido Muchas gracias Hemos venido para que nos enseñes Cómo es el trabajo con la Totora Bueno, tendríamos que embarcarnos Ya Irnos con las herramientas Y empezar a cortar y así cosechar Y de esta manera yo le enseñe cómo se procede Genial Encantado Vamos Vamos Qué emoción Iván Vamos a cortar Nos vamos en búsqueda de la Totora Sí Navegamos hacia unos Totorales cercanos a la isla Una vez anclados Iván empieza por enseñarnos lo básico de una cosecha sostenible Lo que hacemos es ver la Totora Tenemos que cortarla las maduras, las largas y que están en profundidad ¿Cómo sabes cuándo una Totora es madura? La que está madura ya tiene un color más seco Puede ser por la helada Pero se sabe cuándo está madura es más duro Toda esta sección está lista para cortar Este es el fondo Y tenemos que cortar un poco más arriba Aquí Si cortamos de abajo ya no crece más Y se agota el recurso Sí Entonces llegamos así Ponemos Y lo jalamos Estas son más Qué buenas ¿Cómo has sacado todas de el mismo tamaño? Ya se selecciona en esta manera Esto ya se puede utilizar ya para el techo de la casa ¿Y estas cómo se aprovechan? Que son más irregulares Estas de aquí son más irregulares y esto es para la pared Y se utiliza también para colocar capas sobre la isla Es decir, la Totora aquí lo utilizan para todo Para vivienda, para dar calor, para alimento también La sabiduría de Iván a sus 27 años proviene de sus antepasados Mantiene vivo cada uno de estos usos de la Totora Y se los cuenta a los demás para que no se pierdan en las futuras generaciones Esto viene a ser como nuestra alma Nuestro espíritu Sin esto no hay islas flotantes No hay personas que vivan en esta área Dentro de la reserva Esto viene a ser para mis ancestros Para nosotros Y creo para las futuras generaciones Muy importante No solamente para los usos que nosotros le damos Sino que también para el lago Porque purifica Filtra 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 Es un filtrante natural Se jala Sí En el fondo Se jala ¿Ves? Y esta es la Totora Parece un... Un... Le hicimos el plátano de los suros Ah, sí El plátano, la banana del lago Titicaca Y eso se come Directamente nomás Está buena Nos dijeron que tiene mucho yodo Mucha flora Lo cual creo que es muy bueno Y yo he notado No sé si tendrá que ver Pero aquí todos tienen los dientes Súper, súper blancos Sí, tiene muy fuerte Mi bisabuela De 105 años Todavía tiene dientes completos ¿Ah, sí? Y se alimenta de Totora Se alimenta de mucho Incluso la Totora Que ya ha sido cortada Y que no sirve para techos o paredes Tiene más de un uso También es... Ayudamos mucho a las aves Porque ellos hacen sus nidos Con estas Totoras Con estas algas La última lección de Iván Incluía un desafío Un poco más complicado Llevar la embarcación De regreso a la isla Ahora sí yo voy a descansar Ya Ahí está Ahora yo te llevo Se mueve No se mueve nada, ¿no? Sí No se mueve nada Nos estamos dirigiendo a Bolivia Estamos dirigiendo a Bolivia Pero... Ah, su, qué roche No lanzó nada No puedo Ah, su, qué roche ¿Se ve tan fácil? ¿Se ve tan fácil? No he, se ve tan fácil No, no lo he, se ve tan fácil No, no he, se ve tan fácil Esto está... Ya para trabajarlo ¿Está para trabajar? Sí Y esto... ¿La llamamos? ¿La llamas? La puedesENVER acá ¿Está bien? Antes de trabajarla hay que secarla Sí Y se la extiende uno por uno Para que seque Me sale un poco chueco a mi lado Mira que he hecho mal Hay una diferencia animal entre esto y esto Bueno, me falta mucho para ser un maestro en la construcción de paredes Pero veo un poco Ahora entiendo la lógica al menos De cómo funciona Ahí veo que tienen las artesanías también Sí, también con esta Totora hacemos artesanías Con mi sombrero también ¿También tus sombreros? Sí, te muestro algunas Caballitos de Totora En miniatura O balsitas le llaman acá Son barcos, esta es una panera El lago nos facilita mucho Agradecemos mucho al lago que es Cotamama Nos da la oportunidad de vivir a esta altura en el lago Dentro del lago Y es la superficie Es una vida sobre la superficie del lago Si conseguimos hasta fresas a esta altura Pues no necesitan salir de aquí Gracias, nos vemos Toto callito cachetón Él come bastante Totora Está bien alimentado Nos vemos Chao Un gusto Hasta pronto Nos vemos Acabamos de llegar a la isla Uruskantati Nuestro último destino del día de hoy Y nos han recibido de la mejor manera posible Con un delicioso plato de comida En un comedor con vista del lago Típica Hola Cristina Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias Uruskantati Qué gusto Además nos han dado una bienvenida maravillosa Con una comida exquisita Con una vista hermosa del lago Gracias Sí, gracias a ustedes más bien Por la estadía Que van a estar este día con nosotros Y estamos muy felices De recibirlo en nuestra casa Muchas gracias En su casa Muchas gracias Nosotros hemos empezado hace 12 años atrás Porque llegó una pareja de holandeses Y ellos nos han dado la idea de hacer una casa de hospedaje Y ellos nos han mandado sus amigos Y entonces Y ahora hemos crecido Luego me decían siempre Cristina eres muy famosa Te encontramos en internet Y yo no entendía que cosa era internet Yo decía No es internado No es internado Esta es mi casa Y así poco a poco Gracias a la guía del Oni Planet Ahora vienen muchos amigos a dormir Mucha gente viene acá a descansar Sí, a descansar A pasar un momento tranquilo Es un lugar muy tranquilo Paz y tranquilidad Dicen ellos Solamente en la noche cantan las aves Alrededor tenemos todo Entonces también la observación de la entrada del sol Siempre dicen Sunset, sunset No entendía sunset Y ahora ya sé que cosa es sunset Y así cosas que hemos pedido Algunos nos han dicho Por favor, sírveme un omelete Y no entendía que cosa era omelete Amuleto, amuleto Quieren el desayuno Cristina, cuéntame Cómo es tener un hospedaje En medio del lado Titicaca En una isla flotante Cómo hacer esto Algo sostenible Con el medio ambiente Como verás Aquí solamente agua Y Cristina Nosotros hemos hecho la isla Para hospedar a amigos Pero para cuidar nuestro medio ambiente Nosotros también hemos recibido Muchas capacitaciones Sí, porque primero Para nosotros Era muy difícil Yo decía ¿Qué van a dormir los turistas? Aquí no hay agua No hay luz No hay baño No hace mucho frío ¿Qué vamos a hacer? Claro Entonces nosotros Gracias a los mismos turistas Gracias al Ministerio Al Programa Nacional De Jurismo Rural Comunitario Ellos nos han mandado especialistas A que nos puedan enseñar Y una de las primeras cosas que aprendieron Fue a segregar los residuos La cocina es un ejemplo de ello Hemos aprendido A separar la basura orgánica Y la inorgánica Y entonces la orgánica Le damos a los aves Que están a nuestro alrededor Tenemos un espacio donde se bota Ellos a la hora que quieren Van a comer Y vienen a comer Siempre vienen a comer Y entonces lo que se dice Los plásticos Los papeles Los taros de leche Todo eso se manda A la ciudad Ahora las botellas Descartables Nosotros reciclamos ¿Cómo? Esto para Lo guardamos Para construir Las balsas El baño Es baño seco No es el baño Que tienen ustedes El baño Ya, claro Sí El baño es ecológico ¿Cómo funciona? Para En esta taza hay una división Para pipí Y para popó Después de hacer tu necesidad Tienes que echar este secante El acerrín El acerrín También utilizamos el cal Y para sellar Este El cemento ¿Y qué pasa con todo ese popó Que se va almacenando ahí? Nosotros juntamos en una caja En una caja pequeña Que está abajo Sí Y entonces eso Una vez que se llena Ya se tapa Con cal y cemento Ya Lo dejamos los ocho meses Y después ya El ingeniero nos ha dicho Que ya se Se convierte en compost En compost Ya Eso puedes echar en tus plantas Qué buena Entonces así lo estamos manejando Y cuando a los turistas Que duermen Le explicamos Tiene que explicarle Que se sienten muy felices ¿Ah sí? Porque dicen que Ese no es novedad Para nosotros Porque en nuestro país Los que vivimos En las montañas Arriba Donde no hay desagüe Entonces No utilizamos Este tipo de baño Tenemos la luz Con panel solar ¿Panel solar? Sí Claro Yo te iba a preguntar ¿Cómo hacen con la luz? Porque tienen luz En todos los cuartos ¿Podemos ver tus paneles? Sí A ver Ahí están los paneles solares ¿Cuántos hay más o menos En toda la isla? En toda la isla Hay como 14 paneles ¿14? Sí ¿Y a base es en? Para la iluminación Para enterar el agua El panel solamente tiene Tres focos Uno para afuera Y dos focos Para habitaciones Para las habitaciones Sí, así nomás es En época de lluvia Si no carga El tataínte También hay poquita luz Poquita luz Pero en esta época Pero en esta época siempre hay como hasta 11, 12 de la noche Así Así Hay luz O sea, uno se puede bañar de noche De noche normal te bañas Qué bueno Porque es termo solar también ¿Y hace cuánto tiempo tienen estos paneles? Desde año 90 No sé Se acaba el día Y Cristina nos invita a ver algo maravilloso ¿Cómo se oculta el sol con el reflejo del lago Titicaca? ¡Gracias! A lo largo de estos días Hemos conocido tres iniciativas de familias de los Uros Que ofrecen un turismo sostenible En completa armonía con el entorno Pienso que tanto pequeñas Como grandes empresas de por aquí Tienen mucho que aprender de ellos Porque el lago Titicaca Es un recurso fundamental para el país Que esté en riesgo Y que tenemos que cuidar ¡Hacky sin cama! ¡Hasta pronto! ¡Hacky sin cama! ¡Hacky sin cama! ¡Hacky sin cama! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hacky sin cama! ¡Hacky sin cama! ¡Hacky sin cama! Gracias.